¿Por qué me duele tanto? Si éramos dos extraños imaginando Una historia tú y yo que se fue borrando Solo fuimos un casi largo Contigo quería empezar el 2023, bien cabrón Pero no pasó, cada quien por su lado Esto no funcionó, yo no es más de los dos No sé ni cómo terminó, sin teoría nunca empezó Pero yo, pero yo, pero yo sé que no hay drama Porque arriesgar y saber que aunque quiera no siempre se gana Las horas no contar, si contigo Hacemos un millón de cosas y las que faltan Aún pienso en esa canción que bailamos los dos Como no era buena y queríamos todo ¿Por qué me duele tanto? Si éramos dos extraños imaginando Una historia tú y yo que se fue borrando Solo fuimos un casi largo Un día todo cambió, lloviendo Cuando entre nosotros todo era azul No entiendo Quizás yo no era lo que esperaba ¿Qué pasa? Recuerdo cada vez que me abrazaba No me diría que si empiezas se acabó No me diría que nunca fuimos nada Y no, no, no Pensé que lo nuestro sería diferente Pero no, no, no Terminamos con el final de siempre Tú por tu lado Yo por mi lado Y si ya me había pasado ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué me duele tanto? Sé que todo está bien Tú lo intentamos Aunque no funcione Te desvaporando Que solo fuimos un casi largo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!